qué buena sorpresa bailando ideal para viernes quieren seguir bailando yo no sé yo me voy a conversar con él pero qué felicidad de aquí estamos muy contentos que vengas a visitarnos y que contemos un poquito de lo que ha estado haciendo hay mucha gente que te conoce por el tema del mambo cierto pero hoy día estás ampliando también un poquito la tus canciones que estás haciendo está llegando a más gente estoy súper bien estoy súper contento gracias por llamar mi brother porque te escucho todos los días en serio pero como chan chihuahui no no igual no es chihuahui es el problema oye realmente muchas gracias a ti por venir hemos visto un crecimiento tú naces con el tema digamos con con el sonido urbano chileno este 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 como explotar de los sonidos urbanos pero cuánto tiempo lleva cuando como partiste mira fue súper súper fortuito porque yo nunca pensé ser cantante nunca 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 cuando chico de que yo yo quería ser futbolista que era lista otra cosa por eso no me salió el plan y en el transcurso de la vida fui fui en muchos trabajos como joven yo siempre fue súper computín pero ponte como que hacía otras cosas sea como diseño photoshop y esas cosas y quiero que antes antes de cantar trabaje en mil cosas en la construcción trabaje de reponedor junior pero te gustaba la música me gustó siempre me gustó fui dj ya fui dj claro pero 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 nunca pensé ser cantantes y que es en serio y que es esto del del mambo que es como un estilo musical finalmente bueno que tiene que ver con lo urbano pero es un estilo como reducido porque hay hay gente que le gusta pero es exclusivo no es como es que en las poblaciones como que no siempre sonó pero 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 nunca hubo como como un representante chileno sino que eran todos dominicanos puertorriqueños y esa música yo las escuchaba desde chicos en la casa salsa cumbia merengue y y cuando partí con la música que dije ya voy a hacer redón y no pasó nada porque porque en ese tiempo como hace diez años era competir con contra un whisky ney ande el contra la gran clave y uno con mucho menos recursos menos cosas acá difícil difícil entonces dije bueno voy a hacer lo que lo que me gustaba mismo yo como quien me metí con el mambo ya y en las poblaciones en los barrios se pegó full muchísima gente conectó mucho mucho música más que los medios más que radio sino que todo fue como súper común como un under regalando cd regalando pendrive cantando en en bingo feria navideña y va oye una historia de esfuerzo absoluto pero con ganas de seguir creciendo no y hoy día empiezas a experimentar no haces colaboraciones con otros con otros artistas sabemos que tienes colaboraciones con otros artistas urbanos pero algo yo creo tú me dices estoy equivocado se marca un antes y un después con una colaboración con la combo tortuga que es una agrupación nacional que tiene que ver mucho con la nueva cumbia chilena esto no y conectaste súper bien con esta canción que se llama inestable inestable sí como se dio eso primero con el dunga nos conocimos jugando a la pelota exactamente porque y en la cancha me dijo oye hermano mira sería que tengo una canción pero pero como le falta como como una parte c que te gusta nos juntamos y ahí como salió el tema y a todo el mundo le gustó oye es la que estamos escuchando ahora de fondo estamos viendo también mira ahí en pantalla aparte que hay una tremenda producción audiovisual que se sacaron los chiquillos que se la jugaron tu participación también es increíble la estamos revisando ahora son mis primos ellos ahora son como mis como mis primos musicales sí ah sí sí porque porque con el dunga con el cobre como siempre como hablábamos como que se llevan bien pero mis taitas son los santa feria porque ellos cuando me conocieron yo como estaba full show así como como under ya ya y el pollo me llamó y yo no lo conocía nada y yo pensé que era una broma porque porque me santa feria es como un grupo top y ahí como nos juntamos y los locos fueron los que me los que me guiaron para que para que ya no fuera tan under para que me hiciera como una banda mira ve a la radio habla con él te lo presento a este o sea igual un apoyo súper súper y habla súper bien de santa feria también del pollo que generalmente están potenciando a otros artistas no hay un egoísmo que de repente uno pensaría que podría existir nada nada y son mis papás ellos bueno y luego de esta colaboración con la combo tortuga ampliaste un poco de los sonidos la gente empezó a conocerte un poco más de más de lo que ya te conoce y hoy día vienes acá y nos presentas una canción nueva con un vídeo extraordinario con unos sonidos distintos a los que tú acostumbrabas a entregar y fíjate que ha tenido muy buena respuesta muy buena respuesta en el público en el nicho mío baja de que le gustó de que no es de que hicieron oye pero forrest cambiaste el flow ya ya todo lo contrario que le gustó y en los medios más más tradicionales también como que tuvo muy buena aceptación está sonando en radio en radios nacionales si con esta canción en la mejor radio de china así cuál sería que lo diga él por favor que no lo diga yo y es como una canción súper positiva de que habla de que nació que para el día del amor a los fans como que le hicimos dar como un regalo a nosotros ya ok como forrest que era común una cena a una pareja de que nos mandarán su como historia y no era como de amor claro como se conocieron porque están juntos ya y nos llegaron más de más de cuatro mil mensajes no te crees cachai y y el 98 por ciento de las historias como que el final era de que no tenían tiempo para la relación que todo estaba muy caro que no podían salir que los niños por eso no por eso querían el premio no claro ya y se nos ocurrió de que la canción como que hablara de de el poco tiempo que hay de las de las pocas lucas que hay pero de que con eso pero que el amor como que no puede más que siempre se puede siempre se puede siempre se puede salir por último a la plaza caminar y eso es lo que habla la canción y tú escribí en las canciones o alguien te ayuda no 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 yo yo lo escribo y y le compongo a muchos con artistas ya de quien por eso fue de que que nació de que yo como quiero cantar a porque se la escribía la canción y le mandaba como una una como como referencia de cómo teniendo que cantar allá y después que estive mejor te puro lesi anda que voy a cantar yo no pero un gran acierto por eso sí sí la chunté la chunté oye mira vamos a ver si el señor director nos ayuda y colocamos la canción nueva bueno esta es una historia entonces que a pesar de que hay 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 poca hay para la luquita en un momento a lo mejor los hijos puede ser también que que no logren conectar conectan si el coro dice para que lo pasemos rico no falta nada mira mira aquí estamos con un pedacito de la canción después se la vamos a regalar por supuesto a todos nuestros televidentes hoy que te vi bien en la tele oye que me veo un cachado tú igual te ves bien mira no te ves cuánto sabes es lo que estamos escuchando oye forest la gente te puede seguir por las redes sociales también conocer mucho más sí sí me puedes seguir el forest oficial en en todos lados en el forest oficial ya instagram tiktok youtube facebook mira estamos con el instagram forest sí sí pero yo te tengo que decir el forest no po no forest por no claro pero en el instante está como el forest oficial ahí está parte de tu vida también vía personal de tu trabajo y tu música para que la gente te conozca también y pueda conectar con todo tu talento que escucha que lo hay y con los éxitos pues yo creo que esta última canción tira para arriba completamente conecta mucho con la historia real de la gente que fue como como un acercamiento hacia hacia las personas con el tema porque porque antes de la mayoría de las canciones como que hablas en lo urbano como que habla como de como de como de magnificar lo que tenis que las prendas que el auto que la casa que la plata que sirve y pero esto fue como todo lo contrario y cuando lo saqué como que la gente no escribía bien tiempo de que hay como 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 otra fórmula de que no es más más de lo mismo muy bien oye nosotros te deseamos mayor de los éxitos de verdad mucho éxito de aquí que sigan creciendo que sigan apareciendo más canciones más creaciones que conecte mucho más con tu con tu público que siga creciendo tu público también vimos ahora recién el instagram pero también tu canal de youtube está con todo tu material no está activo con harto material canciones nuevas como un urbano o sea como que este año como que nos metimos full a las redes porque antes era súper flojo no te gusta salir en las redes no como que me da vergüenza todo oye pero soy bien vergonzoso vergonzoso sí pero si no nunca pensé ser cantante pero este año como que no nos activamos con las redes con con tiktok haciendo como como cosas con la gente vamos a la calle y le cantamos a la gente ponte de que va pasando como que estamos con como haciendo como como otro tipo como de como de promoción con la música un trabajo también que es importante para todo cantante no sea hombre mujer o sea hay que estar conectado con las redes también para que la gente se conecte contigo y y de que la gente como que se sienta común de parte como del como del como del movimiento que sea como parte de lo que tú haces de que me vean como primo un tío un sobrino bien todo el éxito del mundo por eso no viene solo a ella es parte de su equipo de trabajo y esto es tu pareja y es mi esposa pero bueno mira la vino a acompañar también se porta bien o no se porta bien y pues el tiro de alguien en aprietos y no pregunto no se porta bien 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 oye hablemos de lo que también la gente le interesa fechas fechas próxima fecha que va a estar en algún lugar hoy estoy en sector golden ya macul con kilín gratis para la gente macul con kilín gratis 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 desde las 11 de la noche ya bien temprano porque son pocos cubos pero es hoy pero gratis que buena ya gratis es hoy día hoy día y el 12 de abril vamos a estar en el hipódromo chile en el festival la señora se acuerda de eso se o no me acuerdo pero en el pero en el hipódromo el 12 de abril abril vamos a estar con un tipo de compañerita con john sister es bien urbano si bien urbano y yo y esta vida está bueno si búsquelo también por las redes sociales tristó la información particeo 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 qué bueno pero te invita a un sigo le regaló yo te voy a invitar una amiga no si no es una amiga de trabajo tú tranquilos ven acompáñame porque estamos con forex aquí en tbr ahí está nuestra chiquilla hoy junto a yo me voy con forex ahora gracias por estar aquí acompañándonos con el mambo de forex y también te entrega pues ya en carlos a diario aquí en tu conexión matinal pero tenemos algo no antes de irnos vamos con la canción o no que les parece que la empresa y le mostramos a todo aquí en conexión matinal los dejo con mi nuevo tema no falta nada forex el rey del mambo y todo eso muchas gracias